Bueno, 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 buenos días, buenas tardes y buenas noches Nos encontramos nuevamente en este tóxico canal Primer combate contra Sadi Zellor Eni Mmm, 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 a ver, a ver Equipo bastante, bastante rancio, las cosas como son Mi equipo tendríamos a un Zellor de Aji 200 con un Z, 190 y pico, si no recuerdo mal que había comentado el joven alma No tiene buenas rechis, por lo cual de papel fuerte voy a jugar a torreta de daños Para ver si podemos comer a uno en un turnito clave que se regalen o algo parecido Después tenemos por ahí a un suscriptor que es el SRAM Modo Aji que le mando un beso enorme Y si no recuerdo mal también de enemigos hay suscriptores Así que otro beso enorme para ustedes Acá mi compañero lo que hace es meter una trampa de inmovilización Un cloncito bastante táctico para que llegue a quitar esos PMs jugosos Epa, menos 3 PMs, el retirador fuerte Lo malo es que, bueno, el Zadi se puede deshechizar El Eni también se puede deshechizar o deshechiza a sus compañeros Así que la cosa se puede poner interesante Lo gracioso es intentar traer o ver si podemos agarrar a uno En este caso mi compañero Zellor mete una esfera Pone en visión a Lenny, le quita algún que otro PA Y lo malo es que se queda ahí y es tipo A ver, creo que era mil veces mejor irte para la izquierda Le meten un arcazo de 1060 Sentila, pero sentila muy bien Acá decido meter una activación a la torreta Guardiana, liberación a mi compañero con escafandra ¿Por qué la liberación? Porque si no, no llegaba a hacer una jugadita interesante El Zellor enemigo aprovecha muy fácil Empieza a quitar PA, por lo que veo es full retiro Y un poco de agi El SRAM está muy feliz y muy contento Mete una estafa por ahí Yo acá tenía pensado Que el guacho directamente meta un miedo al Zellor Lo saque de esa línea de visión que tiene el Zaddy Y coloque una repulsiva al Zaddy Porque no tenía los pebes Y con la repulsiva, bueno, si iba para atrás No tenía absolutamente nada de ángulo Decide tirar una trampa de silencio Que sinceramente es bastante... Meh, contra un Lenny Porque se puede deshechizar El Zellor tira un rollback, no le importa nada Literalmente estuvo a punto de morir turno 2 Y ya tiró rollback Ok, acá evolucionamos Ya usé guardiana Así que no la puedo tirar para curarlo Está ahí arriba bastante feliz y bastante contento El Zellor empieza a quitar PA Mata con marchitación A la esfera de mi compañero Le pega un poco a la guardiana Y poquito más Adiós guardiana F Los Zellor tienen tantos PA a veces Que es tipo que... No sé qué cosa pueden hacer Porque ya estás deleteadísimo Mi compañero es Ram Está invisible si no me equivoco Así que con una repulsiva sola Paz se acerca Mete un venenito por ahí Un venenito al Dopul Y se coloca justo en esa posición Donde la gente va a intentar buscarlo Van a buscar como locos No les importa nada Yo acá preguntándole al joven Zaddy Cuánto alcance tiene Temblor Si no recuerdo mal Son 8 casillas 8, nada que ver Son 2 casillas No sabés si estaba chetado el hechizo Y por suerte Bueno, estaba un poco a distancia Les Ram me zafó De que lo hagan visible Haga el Zellor Me da PA Nos ayuda un poquito el tema Mata el arbolito Le digo que se mueva Porque lo agarran Y se lo van a Culear fuertemente Y no es la idea La verdad El N vuelve a dar PA El Zellor Creo que ya también dio O lo puede dar ahora mismo El N acerca al Zaddy Yo tipo Opa, me gustó eso Tactica y aspiración Un abordaje Que sale crítico Bastante bien Anclaje Coraza salina Mi compañero 727 De tiburón Epa Un turnito que le pegamos al Zaddy Y lo dejamos cerca de la mitad de la vida Bastante bien Bastante, bastante bien Lo malo de mi compañero Es Ram De Agi Que no tiene 2 CPA base Con 1 CPA Por lo cual no vas a ver El típico combo de estafa, estafa Daga, daga Pero Puede ser Las muy buenas risas En el caso de que Haga sus cosas O si Son 2 CPA base Para, creo que me confundí De No, si Creo que son 2 CPA base Me gusta lo que veo No dije nada Olvídense lo que dije Porque hay un par de combates Que voy con un SRAM Que va con un CPA Y ahí si que Los confundo Son todos de Agi Tipo, te confundís Cuestión Le mete incurables Al Zellor Disculpen Al Zadi Como estoy Y a Lenny Decide pegarle con todo Al Zadi El Zadi no muere Y aparte Tira por ahí Una altru Que lo cura Muy fácil Yo tipo Ok, a ver Uf, que paja Metemos abordaje Reza con Anclaje 776 De tiburón Bastante bien Dejamos en las últimas Al muñeco Y acá al Zellor Le digo que es un cagón ¿Por qué? Porque le quita PA Al SRAM El SRAM No puede hacer Absolutamente nada Porque no tiene un puto PA Y el Zadi Sobrevive La peli igual Estaría totalmente Complicada Por mero hecho De que el Zellor Va a seguir quitando PA Va a seguir molestando Así que la cosa Se pone Bastante F Acá el guacho Se desplaca Con un temblor Quita algún que otro PM No pega una mierda Pero bueno Está sobreviviendo Como un campeón La loca que me quita Varios PA más Y yo tipo La Por fuerte Tengo a Escafandra Me doy mis PMs Tapan totalmente al Zadi Yo acá Bueno Tengo ángulo Tiene prevención No lo mato Porque Esa prevención de mierda Me jodió la vida Vaya 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 Muy buen combate Señores Aunque ese team Es una puta mierda Hay que aceptarlo Tengo 4 PA Bastante esbilis Acá bueno Me quitan PMs Me dan PMs Voy 9 PMs base Genial Escafandra Es lo mejor que hay Imaginate Si tuvieras Que ibas a PA O sea Wow Tuviera Todas mis PA Y todos los PMs La loca que me intenta Quitar PA Estoy a 4 todavía Pero ¿Cuál es la misión Cuando me toca Un inválido Gente? ¿Cuál es la misión Cuando toca esa raza Que Saben que odio? Obviamente Matarla Mi misión aquí Ha finalizado Gente Esa fue mi misión Mi misión era matar El Zadi Yo con eso En este combate Pienso que gané No pido más Estoy feliz Estoy contento Estoy happy Me rematarían Y pasaríamos Al siguiente combate Contra Eni Okra Zadi Otra vez Al parecer Las razas Inválidas Se están repitiendo Demasiado Mi equipo Tendremos Dos suscriptores Que sería El surca Gataco Que le mando Un beso enorme Y Aleni Del combate Anterior Que me dijo Che Haces unos Codis Suculentos Y yo te dije Si como no De una Manito De una Así que tenemos Curas Tenemos daño E incurables Y aparte Voy a jugar A torreta de daño Así que Pueden ser Las muy buenas Reisas Acá El joven Enemigo Medio Se laguea Supongo Pero decide Justo jugar Al último momento Y dar PA Así que no pasa Absolutamente Naranja Colocamos la torreta Metemos al titán De titanes Al poderoso Dios Antonio Pega unas espumitas Del amor Al ocra Acá La raza De mierda Esa Empieza a pegarle A mi Antonio Le pega Le pega Y la deja En las últimas Y es tipo A ver A ver A ver A ver ¿Qué toca? ¿Qué toca A mi Antonio? ¿Asá? ¿Asá? ¿Qué cará que te rompa Los huesos? Concha de tu madre Mira Te voy a llegar Y te voy a romper Las piernas Capicho No capicho Por suerte Vamos 3 CP a base Así que puedo Hacer jugaditas Aspirar con la torreta Y después No sé Meterte bien De raza contra Tranquilamente X Ya veremos Que se cuece por aquí Acá Locrita Decide quitar Alcance Que sí Monesta bastante Pero Mi compañero Decide deshechizarme Así que Adiós a mis 3 CP Me los metí En el orto Así como llegaron Así se fueron Literal Eleni empieza a mover A su compañero Encuentran el ángulo Bastante bien Los felicito De quitarle Pemes Al Surca Y como Leni había dado Un par de P A turno anterior Decido Meterle un rezacón Al Sadi Y joderlo Y acá no sé por qué Decide deshechizarme Y es tipo Bueno No me quejo Tipo no tengo nada Creo que tenía Escafandra y poco más Así que no me molestó Absolutamente nada Estoy a 8 P Gracias a Esa muñequita El Surca la mata Le digo Che Podrías meterle Unas incurables ¿No? Tipo Podríamos aprovechar Las jugadas Incurables Como estoy a 6 PM Si estoy viendo Que tengo ángulo Le digo a mi compañero Che ¿Me tirás una arriba Por favor? Así le puedo pegar Tranquilamente al Sadi Y aparte Puede evolucionar Y le va a empezar A picar bastante El rectoral Ese compañero El Eni empieza a curar ¿No? Unas sanadoras por ahí 300 cura bastante bien Sinceramente Ellos están al máximo de vida Nosotros sí también Pero el Sadi tiene incurables Y encima El guacho no deshechizó Y sí Acabo de meter Una aspiración al aire Porque me confundí Y pensé que Ese circulito azul Que tiene la torreta Era parte De la aspiración Así que Bueno Efe Por suerte no estoy tan vendido Menos mal Eso sí Le pegamos bastante bien Al Sadi Le hicimos un daño tremendo Nuestro compañero No tiene PM Pero le dije Che Tírate al Fato Anda a hacer Un poco De tus cositas ¿No? El guacho todavía Tiene incurables Hay que aprovechar No se deshechizaron Anda a saber por qué Supongo que no querían Perder los PA Mal hecho Bueno En realidad Mal hecho para ellos Bien hecho para nosotros Aprovechamos Dije Aprovecha el bug Acá mi compañero Eni decide curar A mi compañero Le da prevención Y lo acerca con Esa liberación Del amor Y encima acá El Lenny Le da PA Bastante gracioso el asunto PA gratis Yo quería esos PA Estoy a 8 Meto una tactiquilla Aspiración Abordaje al Sadi Nuevamente ¿Por qué la tactiquilla ahí? Para acercar todavía más A mi compañero Porque tiene olfato Al siguiente turno Cuidado que el asunto Epa Se pone interesante Lo malo es que Bueno El joven Sadi Decide meter Una bloqueadora Que esa mierda Tontamente Te molesta acá Es normal Te la metes en el orto Pero acá sí que molesta Por medio hecho de tener Tanto placaje Buenas resis Así que la hace bien El surca 17 PA Sentí la man Lo triste Y lo gracioso Es que el guacho Gasta una banda De PA Para matar Esa bloqueadora Y como no tiene Pemes Decide darse Contragolpe Por si las dudas Por si las muskies El ocra Mete dagazos Mete flamígeras Por ahí Le digo a Lenny Che Cúbralo un poquito Hacelo aguantar Porque si no Se nos va Detonadísimo Y no queremos Que pase O sea Queremos matar A uno de ellos Ya Pero ya Ya Acá Lenny Hace lo mismo Empieza a curar A sus compañeros Rebolizante Los estamos encerrando Eso si Hay que aprovechar Acá decido Meter una marea A mi compañero Por si decidía Meter ahí Una desechizada O algo Hay que aprovechar Tiburón D796 Sentí la Seguís con incurables Y eso te picó Bastante El culamen El zay decide Pegarme a mi No le pega Al zurca Al zurca Tiene contragolpe Así que hay que aprovechar Acá el guacho Decide hacerse árbol Porque se dio cuenta Que la estaba pasando Bastante mal Mi compañero Decide darme suerte Y le digo A ver Si llegas Pégale al ocra Y si no Bueno Cuidado Lo malo es que Se puso en línea Y eso con flamígeras Pudo haber sido Muy peligroso Por suerte Se da otro peme Y le logra pegar Un poco Al ocra El ocra Explosivas Flamígeras Yo estoy a 1383 De vida Viene mi compañero Me empieza a curar Tira La altru del amor La altru jugosa Poderosa La cual nos puede ayudar Muchísimo El osa El osa Eleni decide Sechizar a su compañero Y yo tipo Acé Acé canchero Puedo tocaste a me Antonio Y mira Deleteadísimo Hermano Triente Rezacó un abordaje Tiburón Se encargó Por tocar Antonio Antonio no se toca ¿Ok? Capichu ¿Lo entendiste? Me alegro Que te quede claro La concha de tu madre El ocra El ocra Decide pegarle A mi compañero Surca No sé por qué Yo tenía daño doble Así que me pudo haber Hecho puré Pero bueno No nos quejamos A esto le queda Muy poco tiempo Espero que te haya gustado Recuerda suscribirte Al canal Activar la campanita De notificaciones Si sos nuevo Para que YouTube Te avise cuando subimos Videito Hoy es lunes Así que Se abre Otro sorteo De un millón de camas Para los miembros Del canal Estate atento A comunidad Te mando un beso enorme Y nos vemos En la próxima ¡Suscríbete al canal!